Se realizó una nueva entrega del programa Al Club en Zapatillas. Muy contentos con esta ayuda del señor Intendente, es algo que necesitábamos. Los chicos también están contentos porque se sienten todos integrados, no quedó nadie afuera. Y bueno, nosotros también arrancando ahora un proceso hace poco que estamos, son los primeros dos meses, trabajando mucho y entendiendo también que el trabajo mancomunado entre las instituciones y junto con las municipalidades, la manera de poder crecer como institución. Y hoy en cantidad de atletas somos más de 200. En lo que es categorías infantiles son 100 nenes, pero también tenemos fútbol femenino que también estamos superando la barrera de las 50 chicas. Y bueno, después tenemos otras disciplinas como handball, básquet o taekwondo. Y contando, haciendo un recuento total, superamos los 200 chicos haciendo deporte en el club. Segunda entrega, segundo día de emoción, 90 chicos acá en Las Toninas, siendo partícipe de este programa que tiene tres objetivos cumplidos que son fundamentales. El primero, que los chicos tengan el acceso al deporte, que no haya ninguna limitación para hacer deporte en el Partido de la Costa. El segundo, descentralizar lo que por ahí en algún momento el Estado entregando zapatillas y dárselos a los clubes para que lo puedan trabajar ellos con las casas de deportes locales, porque la obligación, que es el tercer punto y objetivo cumplido, es que negocien con casas de deportes locales, lo que genera también un círculo virtuoso en lo económico. ¿Por qué te gusta jugar el fútbol? Porque es algo lindo el fútbol y me gusta mucho el fútbol. Y porque es un buen deporte y te divertís y no es para competir, está bueno jugar al fútbol. Es mi pasión, me divierto jugando con mis amigos, un nuevo tínico me voy a comprar. ¿A lo viste? Sí. Una que me gusta mucho. ¡Gracias! Gracias por ver el video.